El titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, Nezahualcóyotl Salvatierra López, aseguró que para el mes de febrero del año 2014 se entregará de forma puntual el Complejo Deportivo Zona Poniente de Oaxaca, mejor conocido como el Estadio de Fútbol, que se construye en terrenos que el Instituto Tecnológico de Oaxaca donó al Gobierno del Estado para la construcción del mismo. Hasta este día, la construcción total registra un avance del 50%, pues se han aplicado de forma puntual los 200 millones de pesos de FONREGION que están en manos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal. Teniendo los recursos garantizados, la empresa tendría esta certidumbre como es el caso. Hoy por hoy tenemos ya los 200 millones de pesos radicados en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y por eso la empresa tiene la certeza absoluta de venir cobrando ya todas sus estimaciones en tiempo y forma. Y por eso han podido implementar tres turnos y por eso es la actividad que actualmente tiene la obra y eso es lo que nos da la certeza de decir que en febrero están totalmente acabados los contratos que amparan estos 200 millones de pesos. Este estadio tendrá la capacidad para albergar a 15 mil personas. Sus dimensiones cumplen con las establecidas por la Federación Mexicana de Fútbol y la FIFA. Contará con una cancha profesional, gradas, locales comerciales, vestidores, área de administración, servicio médico, vestidores, sala de prensa y baños. En la construcción del mismo se han generado 200 empleos directos. Además, detalló que tendrá un promedio de vida de 30 a 40 años y la superficie de construcción total es de 28 mil metros cuadrados. Finalmente detalló que será una obra sustentable porque las aguas del drenaje se conectarán a la red de Adozapaco. Las aguas fluviales serán captadas y almacenadas en una cisterna para utilizarlas en el riego de la propia cancha y la parte de masía se verterá al río Atoyac. Es que este es un proyecto verde en todos los aspectos, se cuidaron muchas situaciones de la sustentabilidad que tiene que ver con la ecología, con la parte social y con la parte económica, pero en general sí las aguas del drenaje y de las aguas pluviales se conducen como nos lo explicaban ya los ingenieros a través de una serie de redes y regresan al río. Con imágenes de Osvaldo Mijangos para MVM Televisión, Celestino Chacón.